¿Cómo hacer una cadena de globos flotantes con cinta? En internet todo el mundo está hablando de esto. ¿Funciona o no? ¿Cómo hacerlo? El día de hoy vamos a probarlo y a enseñarlo. Primero que nada usamos globos. ¡Los riflamos! Ahora usando cinta de mascarar, hacemos varios circulitos de cinta. En todo el medio del globo ponemos nuestro alito de cinta. Ahora encima de nuestro alito de cinta ponemos simplemente otro globo, que todos queden en el mismo sentido. Unen varios globos y hacen una cadena de globos. Nosotros quisimos usar 20 globos para este experimento. Ahora aquí lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a prender nuestro soplador. Puede ser de esos sopladores de hojas o de polvo que tenemos en casa. Y el paso más fácil es este, chicos. Ustedes van a alzar su cadena de globos y simplemente la van a acercar a la corriente de aire. ¡Y vean, chicos! ¡Vean esa locura! ¡Una cadena de globos voladora! ¡Qué locura! Y está flotando en el aire. Si se dan cuenta, yo estoy muy atrás. ¡Vean esa locura de experimento! Es más, yo creo que puedo pasar en medio. Espérense a ver si me animo a pasar en medio. A ver, a ver. ¡Ay, sí vieron! ¡Sí vieron que pude pasar! ¡La locura! Esto funciona muy bien. ¡Vean cómo se mueve de chévere! ¡Vean cómo se mueve de chévere esto! ¡Vean esta locura, muchachos! ¡Es que es una locura! Algo muy importante es que ustedes vean el secreto de este experimento que es la sopladora de aire, muchachos. Realmente ese es el secreto. Entre más potente sea su sopladora, pues mejor. Pero también ustedes van a poder jugar con la cantidad de globos que le quieran poner a su cadena de globos, muchachos. ¡Más o menos! Y ustedes se pueden ir dando cuenta cómo les va saliendo el experimento. Pero eso es lo que no muestran en los videos de internet. Es la sopladora, mis queridos amigos. Pero es algo muy fácil de hacer. Muy sencillo de hacer en casa, muchachos. Esta cadena de globos, súper impresionante. Así que ya saben. Ahora bien, si se dan cuenta, hay algo muy importante aquí. Y es la corriente de aire que sale del soplador. Razón por la cual yo veo mucho del principio de Bernoulli, mucho del efecto que anda en este experimento. Diría yo que más del efecto que anda por cómo la corriente o el flujo de aire se comporta con la superficie de los globos. Pero ¿qué tal si le preguntamos a un experto? Hola Ingenioso Faber, claro que sí. Con mucho gusto te colaboro. En la disposición de globos que tú tienes, este soplador de aire hace que la masa de aire empuje, genere fuerzas sobre el aro de globos, haciendo que éste gire. Adicional, otra masa de aire por el efecto coanda, por viscosidad, en vez de pegar y rebotar en los globos, va a rodearlos. Se va a adherir a su superficie, generando una fuerza de fricción. Número uno, que los va a arrastrar. Y número dos, va a generar una mayor velocidad del aire que está por fuera del aro. Y por el teorema de Bernoulli, si tengo mayor velocidad en el exterior que en el interior, vamos a tener una más baja presión en el exterior que en el interior. Como esta presión es mayor que esta, aparece una fuerza de empuje que todo el tiempo va a estar sosteniendo este conjunto, este aro de globos, y él está suspendido por estas dos fuerzas y por la diferencia de presiones que genera mayor velocidad de aire en el exterior que en el interior. Espero te haya podido servir para tu ingeniosa explicación. Que tengas un gran día. Es algo muy sencillo de hacer, tal y como se pueden dar cuenta, aprendimos hoy mucho, aprendimos mucho hoy de ciencia, lo que me parece realmente fabuloso. Ya habíamos hecho este experimento, como les dije, con un globo, con varios globos, pero yo creería que a la cadena y con algo mucho más potente le podemos agregar muchísimos globos a esto. ¿Les gustaría a ustedes ver eso? Cuéntenme abajo. Ahora bien, amigos míos, cuéntenme abajo también que le agregarían a este experimento para hacerlo diferente. Me parece algo supremamente fabuloso y chévere. Y bueno, amigos, si les llamó la atención este video, recuerden seguir al profe Sergio en todas sus redes por ayudarnos a entender un poco del fenómeno que pasa aquí en este pequeño experimento. Muy fácil, muy sencillo de hacer. Y también, si quieren, también me pueden acompañar a mí en mis redes sociales. Mi nombre es Faber Burgos Armiento. Esto funciona. Si lo ven en internet, les puedo decir que es real. Y nos vemos en el próximo video. Chao.